¡Eeeh! ¡Qué rico! ¡Ruario! ¡Tamino! ¡Tú y yo! ¡Yo! ¡Y tú! ¡Tú y yo! ¡Muchas gracias a la gente de los besos! ¡Ahorita ha sido una vida! ¡Sigue en los ojos! ¡Sigue en los ojos! ¡Todos, todos, todos! ¡Sigue en los ojos! ¡Ruario! ¡Tamino! ¡Sigue en los ojos! ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Yo tengo un tomado Todo te hagas Yo tengo un chavo ¿Tienes ganas cerveza? ¿Tienes ganas cerveza? ¿Tienes ganas cerveza? Y ahora Oye tú Ciertelo así Cerveza Y dónde están los solteritos, ¿sabes? Los solteritos, solteritos Soltenos arriba Soltenos arriba Y los soltenos arriba Este es el cosito, el cosito Cosito para adelante Cosito para atrás Cosito para aquí Cosito para allá Vamos a contar en el canción El soltito, el soltito Lo vamos a cantar, ¿cómo dice? Lo dice, lo dice, lo dice Y yo Por el medio, por el medio ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Un abrazo a los compadritos! ¡René Quispe! ¡Señora Nancy! ¡Sí! ¡Gracias a la gente Teresa de... ¡Tahora! ¡Yo soy un tomador! ¡Yo soy un tomador! ¡Yo soy un tomador! ¡Tahora! ¡Yo soy un tomador! ¡Yo soy un tomador! ¡Yo soy un tomador! ¡Yo soy un tomador! ¡Lo que te vas a ganar de la mañana! ¡Ya vamos a Río Río! ¡Río Río Río Río! ¡Yo soy un tomador! Gracias, Corina ¡Escúchala! ¡Sí! ¡Veitú! ¡Que te quede claro! ¡Estamos escribiendo una nueva historia! César Ventosilla ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? ¡Ril Corintón! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Del Perú! ¡Y la vuestita! ¡Y la vuestita mamacita a la vuestita! ¡Y la vuestita mamacita a la vuestita! ¡Y la vuestita mamacita a la vuestita! ¡Bébete, bébete! ¡Báilalo, báilalo! ¡Bébete, sí! Y yo te lo dije, corazón mío, por favor ¡Qué cosa! Mucho cuidado te harán sufrir ¡Y la silencio morir! ¡Con las penas las que haré! ¡Azúna! ¡Cuando te lo voy a dar! ¡Y luego se va! ¡Cuando te ilusionas! ¡Y luego se va! ¡La gente lo dice! ¡Que nunca! ¡Vamos, seguente! ¡Vamos, seguente! ¡Fui uno más en tu vida! ¡Por qué, por qué! ¡Uno más en tu colección que me rompes el corazón! ¡Ciegamente caí en tus brazos! ¡A la vez de paso! ¡Vamos, seguente! Un amor en tu vida Uno nace en tu colección En el mar Prontamente caí en tus brazos A ver el paso ¿Y la cerveza? ¿Dónde está tu cereza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cereza? Un amor en tu alma Vamos a brindar con palillos Vamos a brindar con ustedes Gracias a la jodida Quispe Y arriba las mujeres Y las mujeres arriba Y las mujeres arriba Y las mujeres arriba Una vueltita chicas a ver Una vuelticita mamacita Una vuelticita mamacita Una vuelticita mamacita Póngate, póngate Agáralo, agáralo Una vuelticita mamacita Y yo te lo dije Corazón mío, por favor Ten mucho cuidado Te hará sufrir Las penas de amor Tú las penas tan grandes Cuando te enamoras ¿Qué dice, qué dice? Luego se va ¿Qué dice, qué dice? Cuando te ilusionas Luego se va ¿Qué dice, qué dice? Cuando te ilusionas Luego se va ¿Qué dice, qué dice? Uno más en tu colección Que me rompes el coste Ciegamente caí en tus brazos ¿Qué dice, qué dice? Y ahora sí La gente lo dice Que me rompes el coste Y los solteros ¿Dónde están los solteros? ¿Qué ricos? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde están? Sonidos de iluminación R.I.M. Internacional R.I.M. Señores ¡Los que te lo dicen! ¡Uno más! ¡Una certeza! ¡Los que te lo dicen! ¡Los que te lo dicen! ¡Los que te lo dicen! ¡Una más! ¡Una más! ¡Por el fin que te mata! ¡Juntamente caí en tus brazos! ¡Abel de paso! ¡Lieven a la mano! ¡Lieven a Zarría! ¡Cuántos están con la cervecita! ¡Ay, cerveza no! ¡Cerveza Zarría! ¡Eso! ¡Lieven a tu cerveza! ¡Sensual! ¡Cerveza Zarría! ¡Cerveza Zarría! ¡Salud, salud, hermanos! ¡Salud, salud! ¡Gracias a tantos amigos! ¡Bienven a la amiga cerveza! ¡Los chicos de Guarina! ¡Cantando, cantando! ¡Aguíralo, páíralo! ¡Buenos que sí! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Y por la vez para mí! ¡Sí! Señoras y señores, ¿Cómo están? ¡Buenas noches! A ver, levanten la manita arriba ¿Cómo están? Queremos agradecer ¡Uh! Con el querido respeto y todo el cariño Para el señor René Y la señora Nancy Ahí está la gente Son los prestes mayor Al señor René y la señora Nancy Oye, queremos agradecer a mi compadrita Paola Quien ha hecho posible que los inmortales estén presentes acá Gracias, comadrita querida Vamos a... Falta su cajita de cerveza nada más, ¿ah? Ahorita vamos a brindar contigo Señores, también queremos agradecer a mi gran amigo Ahí está la gente maravillosa del sonido R&L Y M Gracias Rubensito Marca ¿Dónde estará mi compadre? Sonríe, sonríe Ah, por una amistad que tenemos con él ¡Ahí está mi hermano! Ay, permíteme darte la mano hermanito De cuánto tiempo nos estamos viendo, ¿ah? Papito querido Gracias hermanito Rubensito Marca Suena rico Suena sabroso Suena excitante, ¿ah? ¡Gracias señores! ¿Dónde está la parejita más alegre? Esta noche vamos a bailar al máximo Mira, está con tu pareja ¡Dale un beso, dale un beso, dale un beso, dale un beso! ¿Listos señores? ¡Suena! ¡Escúchanos! ¡Rueba seis! ¡Rueba seis! ¡Rueba seis! ¡Rueba seis! ¡Rueba seis! ¡Rueba dos! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Y la mano se ríe! ¡Rueba seis! ¡Y la mano se ríe! ¡Una ventita! ¡Una ventita! ¡Lomitecita! ¡Lomitecita! ¡Lomitecita vamos! ¡Sin duda la ventita! ¡Lomitecita! ¡Lomitecita! ¡Vamos a la paleta de su dice! ¡Ah! ¡Lomitecita! ¡Corazón! ¡Lomitecita! ¡Mi corazón! ¡Lomolecita! ¡Venganiza! ¡Vengan ya, pongan ya! ¡Rica sí! ¡Y ahora! ¡Hola mis grandes amigos de Borino! ¡La gente maravillosa! ¿Dónde están los fanáticos? ¡Legámonos arriba! ¡Legámonos arriba! ¡Legámonos arriba! ¡Legámonos arriba! ¡Vamos a cantar el corazón! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Y ahora! ¡Ete es más, si tu sabrosito! ¡Legámonos! ¡Y ahora! ¡Que sigan! ¡Me importa, me importa! ¡Que importa, me importa! ¡Me importa, me importa! ¡Mi importa, me importa! ¡Mi importa, me importa! ¡Y arriba la cervecita! ¡Rugazón! 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 Señoras y señores! ¡Así! Sí, eso es Arbito, sí, ya. Y la gente va a salir a Saldana, Saldana, Saldana. Saldana, Saldana. Saldana, Saldana. Saldana, Saldana. Apegadita, 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 apegadita. Apegadito, apegadito, apegadito. Eso, señores. Y ahora decimos todos, a ver. A ver si me haces eso. A caso no sabes que ya te olvidé. Ya no. Ya no te quiero. Por acá, por acá. Esto me sé. A caso no sabes que ya te olvidé. Ya no te quiero. Ya te encontraré. Y los mujeres. Acaso no sabes que ya te olvidé. Ya no te quiero. Ya te encontraré. Acaso no sabes que ya te olvidé. Ya no te quiero. Ya no te quiero. Y arriba, 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 mi gente. ¡Wilson! 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 César ventosita ¡Bien! ¡Bien! ¿Y ahora? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? Una ventita, una ventita Una ventrecita, una ventrecita Una ventrecita mamacita Una ventita, una ventita Una ventita Señores ¡Ay! ¡Ay! ¡Señores y señores! ¡Y la mano para aquí! ¡La mano para allá! ¡La mano para arriba! ¡La pata para allá! ¡Cintura con cintura! ¡Ven! ¡En este movimiento! ¡Sientemente! ¡Dile! ¡Señores y señores! Es una canción para bailar y gozar Estamos en Guarina Solamente los soltaritos a ver Los soltaritos arriba Soltaros arriba Soltaros arriba Soltaros arriba Esa cintura mamacita Esa cintura mamacita Esa cintura mamacita Vamos a bailar, vamos a ver Cuando te encuentres con la vida Dile tú a la herida Que no se puede amar a dos corazones Cuando tú estés con la vida Como me da la vida Si tú quieres decir no lo mejor Esa cintura mamacita Esa cintura mamacita Esa cintura mamacita Que no sepa��go Que no sepañe y que no sepañen Que no sepañen Qué no sepañen Que no sepañen Que no sepañen No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo solo leo! ¡Por favor! ¡De que soy a quien tú quieres! ¡A quien tú amas! ¡Esto me sé! ¡No, no, no! ¡La verdad ya no me engañe! ¡Y de la antigua vez que te hice el amor! ¡Y de la antigua vez que te hice el amor! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Arriba! ¡Vamos, señores! ¡Arriba! ¡Vamos, señores! ¡Arriba! ¡Gracias, señores! ¡Estamos en esta maravillosa noche! ¡Somos mis compadritas! ¡René y Darcy! ¡A quien tú amas! ¡No, no, no! ¡A quien tú amas! ¡Pues qué es tu amor! ¡A quien tú amas! Y mi vida es que te sepa en mi amor Tú te desescuchó y yo te, yo te, yo te ¡Eso! 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 ¡Eso Me corto las vellas Si tú te vas Y tú me me cansas Preciso morirte Y decimos Perdido me he vivido Todo el tiempo que he amado Y ahora me quieres dejar ¿Qué dice Camisa? Dime que te he cansado Si tú te vas Dime que te vas Dime, dime por qué Así Y ahora Solamente la chica Vamos a cantar, ¿ok? Que lo grabe César Mendoza NM Internacional Rubensito Marja Suena y uno El fantasma Señores Tanto quisiste seguirte Antes tú vales la pena Ahora ya me das pena Más fuerte, más fuerte Tanto quisiste seguirte Antes tú vales la pena Ahora ya me das pena ¿Qué dice Camisa? ¿Qué dice Camisa? ¡Qué dice Camisa! Uy, ya me enteraron ¡Se atira! ¿Qué te decías? ¡Se atira! ¿Qué te decías? ¿Qué me engañabas? ¿Qué me mentías? ¿Y dónde están los palancitos? ¡Híralo, mano! ¡Híralo, bro! ¡Híralo, bro! ¡Híralo, bro! ¡Híralo, bro! ¡Híralo, bro! ¡Híralo, bro! ¡Vamos a cantarlo a todos los suscríos! ¡Vamos a cantarlo! ¡Oh, ya me he enterado! ¡Fuerte! ¡Dejame, dejame, dejame! Me he enterado, lo sé todo Ya lo presentía Porque nunca borraré Puedes ir y creer Puedes ir y creer ¡Yo no me lloraré! Te lloraré, por ti Sufriré por ti No puedo olvidarte No puedo olvidarte Te lloraré, por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. Sufriré por ti, de nuevo voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. Lloraré por ti, sufriré, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. ¡Y arriba mi gente! ¡Quiero ser! ¡Quiero ser! ¡Quiero ser! ¡Quiero ser! ¡Quiero ser! ¡ Northern Emquiere! El que no salga turísticamente no pasa nada. ¡Qué salve sal anys en San Francisco. ¡Sé, tàoo! ¡Sé, tàoo! ¡Sé, tàoo! ¡Sé, tàoo! ¡Sé, tàoo! ¡Eslú! ¡Una boutita! ¡Una boutita! ¡Una boutita sin aplaya qué tal cómo es! ¡Una boutita sin aplaya qué tal cómo es! ¡Comes! ¡Felicidades, compadritos, repé! ¡Cobadilla en once! ¡Estamos en el preste mayor! ¡Y arriba los soldanitos, los soldanitos! ¡Soltenos arriba! ¡Y arriba los soldanitos, los soldanitos! ¡Ese pasillo! ¡Somos importantes, mamacita! ¡Somos importantes, mamacita! ¡Somos importantes, mamacita! ¡Y vamos a cantar! Estoy llorando, estoy llorando Ella se fue, me dejó muy solo Y decimos Cervecita, no se te pasa Ella es mi vida Y no está conmigo Cervecita, mata a mis penas Solo por ella Por ella, estoy llorando La tuya cantera ¿Por qué? Porque sin ella No puedo vivir Solo por ella, por ella Si, sí Y por ella Estoy llorando Porque la quiero Porque sin ella No puedo vivir ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Cómo lo baila? ¡Sagruz! ¡Sagruz! ¿Dónde está la cerveza? ¿Hay cerveza o no hay? ¡A ver! ¡Solo por ella, por ella! Por ella estoy tomando ¿Por qué la quiero? ¿Por qué sin veras? ¿No puedo vivir? ¡Sagruz! ¡Sagruz! Por ella estoy tomando ¿Por qué la quiero? ¿Por qué sin veras? ¿No puedo vivir? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Wiverset! 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 ¿Y dónde está la mujer esa ría? ¡Y la mujer esa ría! ¡Y la mujer esa ría! ¡Y la mujer esa ría! ¡No te dejas hablar con nadie! ¡Por qué! ¡Y siempre muy celosa! ¡Ahora sí! Las chicas son mis amigas, amigas, amigas Y ahora, ¿dónde están las celosas? ¿Dónde? ¿Quiénes son las celosas? ¿Dónde? ¿Dónde están las celosas? ¿Dónde? ¡Celosas, celosas! ¡Celosas por aquí! ¡Celosas por allá! ¡Celosas por aquí! ¡Celosas por allá! ¿Dónde están los toreros? ¡Los toreros! ¡Celosa, celosa, celosa eres tú! ¡Celosa, celosa, celosa eres tú! ¡Lea vuelta, lea vuelta, la buena rima! ¡Lea vuelta, lea vuelta, la buena rima! ¡S collapsing! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Lo hace! Señoras y señores Estamos en Guarida César Bencosilla Y Martínez Y arriba Y las mujeres arriba Las mujeres arriba Y las mujeres arriba Una vueltita, una vueltita Una vueltita mamacita Una vueltita mamacita Una vueltita mamacita Dice Quiero que sepas Te extraño tanto Te amo tanto No sé qué haría Por tenerte en tu alma Por ti daría Toda mi vida Toda mi alma No sé qué haría Por ti quiero que te amo Porque te quiero amor Te amo Porque sin vivir No sé vivir Porque te quiero amor Te amo Porque sin vivir No sé vivir No sé vivir Porque te quiero amor Te amo Porque sin ti No sé vivir Porque te quiero amor Te amo Porque sin ti No sé vivir Por ti no sé Por ti no sé Por ti no sé Para mi compadito Mauri Hernán ¿Dónde está Por allá Por allá Por allá Por allá Hay cerveza ¿Hay cerveza o no? Hay cerveza o no? Vamos a dar mi hermano Tenemos sed Tenemos sed ¡Gloria para la cerveza! Cerveza arriba Eso Cerveza arriba Eso Cerveza arriba Eso ¿Cómo se toma? ¿Cómo se toma? Para arriba Para abajo Para el centro Para adentro Eso mi hermano Sí Sí ¡Wow! Tú me decís Una mano a la cara ¡Uh! Arriba 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 Sí ¡Uh! Se ve Bájale un poquito Mi hermanito Tietito Mi querido Cachetón Una dianita Por favor Anunciamos De manera oficial A los recibientes El aplauso Señores Ahí está mi brother ¡Eh! ¡Eh! ¡Aplausos! 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 ¡Señores! ¡Pulpas! 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 ¡Eh! 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 ¡Dieguito! Felicidades a los recibientes Queremos anunciar de manera oficial a los recibientes en esta bonita oportunidad Porque esta fiesta sigue para adelante, ¿sí o no? ¿Dónde está la gente de Guarino? ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete a los recibientes! ¡Eh! 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 ¡Ahora es una bulla! Mis hermanos músicos de la banda Popó Brother, un gusto verte, ¿ah? ¡Y ahora! Y aquí está un mix clásico Un mix, un mix sabroso para tu cuerpo Unión Toreros ¿Dónde están los Unión Toreros? ¡Fuera! ¡Venga, venga, venga! ¡La banda de la Popó! ¡Señoras y señores! R&M Internacional ¡Rubrecita Marca! ¡Y ahora mi gente melodiosa de Guadalajara! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Luego! ¡René y danza! ¡Luego, sé! ¡Sí! ¡Y dónde están los solteritos! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Vamos a cantar, cantar, cantar! ¡Viva! ¡Y ahora mi muchachita que yo me miré! ¡Es una flor que no olvidaré! ¡Aquellos lindos ojos que yo miré! ¡Por mi boquita quizá llorarás! ¡Aquellos labios rojos que yo besaré! ¡Hoy por mi nombre preguntarás! ¡Aquella muchachita al recordarla! ¡Y decimos! No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñita, no me olvidarás, mi muchachita, no me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñita, no me olvidarás, dulce cariñita, no me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñita, 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 no me olvidarás, dulce cariñita Cerveza, ¿dónde, dónde, dónde está? Toma, toma la tuchera, toma, toma la tuchera. ¡Salud! ¡Vamos a tratar de goles, señor! ¡Sí! ¡Suéltame! ¡Suéltalo! ¡César Ventosilla! ¡Lin... ¡Buenicados! ¡Ven! ¡El Perú! ¡Y ahora! ¡Este termasito sabrosito! ¡Este termasito sabrosito! ¡Suéltame con las cadenas! ¡No quiero vivir así! ¡Qué prometido! ¡Más he sufrido! ¡Suéltame! ¡Déjame vivir! ¡Me tiene la baja! ¡No me quede a respirar! ¡Suéltalo! ¡Devuelvelo! ¡No quiero vivir así! ¡Díselo, César Ventosilla! ¡Jajajajaja! ¡Pero si prometes que vas a cambiar! ¡Te perdoneré! ¡Jajajajaja! ¡Sí! ¡Sí! No sé pasaré contigo y seré el final Pero te prometes que vas a cambiar Y ahí va mi gato, mi gato Sí Oye Diego Hoy quiero tomar Hoy me quiero emborrachar Por esa mujer que solamente me supo amar Y nos abrazar Cerveza hasta arriba Cerveza hasta arriba Cerveza hasta arriba Cerveza. Una bendita mi compañero Besa bendita mamacita Besa bendita mamacita No sé Jaja Dónde se me dice No perdí mi errance Y me acompañares A matar E matar Este olor Hayotzin Como más mayos delلى Y de 여기는 Felicia es morir Ese amor ¡Vamos! ¡Se llevó! ¡Vamos! ¡Viva la batalla! ¡Familia Chaco! ¡Botejita! ¡Viva la batalla! ¿Dónde está tu cereza? ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? ¡Viva la batalla! ¡Hey! ¡Amigos, a la banda pocón! ¡Salud! ¡Contigo! A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo Porque me gustó yo, sí, sí, porque me gustó yo, sí, sí Y ahora Señoras y señores Es César Ventosilla Báilalo Cosa yo Siéntelo Chúmbalo Vamos, va a estar Mira, mira, mira Mira, mira, mira Una veltita, una veltita, una veltita mamacina, una veltita Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechicero la felicidad La luz de tus ojos la misma verdad, mil lloros y luminosidad ¡Gran Sajana! ¡Lavanda Popó! ¡César Reinozillo! Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechicero la felicidad La luz de tus ojos lágrimas verás, lindas rosas que florecerás ¡Gán Sajana! ¡Gán Sajana! ¡Gán Sajana! ¡Gán Sajana! ¡Gán Sajana! ¡Y los manitos arriba! ¡Así! 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 ¡Y arriba los solteritos! ¡Soy soltero! Eres hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Hasta cuando me harás fría Hasta cuando me harás llorar Esta costumbre no olvidarás Mandolera Eres hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Hasta cuando me harás fría Hasta cuando me harás llorar Esta costumbre no olvidarás Mandolera ¡Damina, choque! ¡Choque! 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 Y lo que está piso, amigo, es el amor de papá ¡Hechicera! ¡Juego! ¡Bandolera! ¿Qué dicen? Mentirosa, todo tienes tú ¿Qué dicen? ¡Hechicera! ¡Bandolera! Mentirosa, todo tienes tú ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Ven a los mujeres bailando! ¡Hechicera! ¡Bandolera! Mentirosa, todo tienes tú ¡Hechicera! ¡Bandolera! Mentirosa, todo tienes tú ¡Los mujeres bailando! 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 Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú te ríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi Colegiala, 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 colegiala Colegiala, me estás tan completa Colegiala, ven y ven y ven y ven Colegiala, 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 linda Colegiala, colegiala, no seas tan completa Colegiala, ven y ven y ven y ven y ven ¡Ségueles! ¡Brasos a mi compañero, ¿verdad? ¡Un bolito, les! ¡Señor, muchísimas gracias! ¡Ahora! ¡Felicidades! ¡Ale, los gritos, los gritos! ¡Oye, tiequito! ¿Dónde están las colegialas? ¡Felicidades! 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 ¡Solamente las chicas solteras! ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Dónde están las chicas de colegio! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor ¡Qué rico! ¡Qué rico el sabor! Tú sonríes y besarte al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor ¿Qué dice la cabeza? Colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven y ven y ven Que sí Colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven y ven y ven que sí Colegiala, ven y ven y ven y ven Y los aplausos ¡Dónde están los aplausos, señores! ¡Dónde están los aplausos! Gracias Hemos llegado a la parte final de esta bonita presentación Pero no nos podemos ir sin antes poder tocar canciones que a la gente maravillosa le gusta Dieguito, hay que agradecer a Famelita con mucho cariño ¡Famelita! ¡Fumadrita Pamela, gracias! ¡Un saludo hermoso! Para toda mi gente Y aquí están los inmortales Desde el Perú Para toda mi gente De Guarina Con todo cariño Paola Cuyo ¡Disfrútenlo! ¡Comadrita, muchísimas gracias! Con esta canción Nos vamos al hombre de César Ventosilla ¡Gracias, N.I.M. Internacional! Revencito Marca, muchísimas gracias ¡Felera! Con mucho cariño para todos ustedes Busco una chica Que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero En besar a esta chica ¡Famelita! ¡Serás! ¡Multísimas gracias! Con esta canción de manos Gracias, compañía hermosa César Ben Torcía ¡Muchas gracias! ¿Dónde está la gente más Dónde está la gente más Señores Querida mas cumbia ¡Cumbia! Procedo Tú, baélalo Tú, conduc wtof ¡Bailalo, site ostales! Es otra cosa Gracias, señores Gracias, ese quince maravilhoso ¡Y ahora! ¡Sí! ¡Manal, mano! ¡Que ha invisal, más arriba! ¡Con orazos arriba! Con las bandas arriba Con libertades U-A para bailar U-A-A para gozar Vamos a ganar esta bonita emoción Dice Me llaman, totalmente me llaman No se te des que deje vivir tirada atrás Me gusta, no te me gusta No se te des que sea tu pato de lágrima No te lo sé Yo no pasará Porque conmigo no vuelvas Jamás No te lo sé No pasará Porque por ti Yo no soy Yo no soy No me llaman, no me llaman No me llaman, no me llaman Vonomio no vuelvas tirada atrás Yo no so No te lo sé No me llaman, no me llaman No me llaman, no me llaman Van a bailar, van a gozar Me llamas, nuevamente me llamas Siempre piensas que deje mi vida en ti nada más Me gustas, nuevamente me gustas Y pretendas que sea tu baño de la vida Hoy no me gustas, nuevamente me gustas Y pretendas que sea tu baño de la vida Porque por fin, ya no sé dónde estás Y yo no soy Fabor Y yo no soy Y yo no soy ¿Cómo están los solteros? ¿Cómo están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Cuántas veces te dije mujer? ¡Mira los jueves generador! ¡Mira Marino! ¡Mira Marino! Y yo no soy Joguete de nadie ¿Qué cosa? Tú no puedes usarme y botarme No valiera nada ¡Mira Marino! Y yo no soy Tú no puedes usarme y botarme Como si yo No valiera nada ¡Mira Marino! ¡Mira Marino! ¡Mira Marino! ¡Mira Marino! ¡Mira Marino! Asegurad el suelo A los cigarros Una vueltima, una vueltima, vueltima Una vueltima, una vueltima, una vueltima Gracias de Podrino ¡Chavalo! ¡Muébete en Madrid! 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 ¡Gracias! ¡Salud! ¡Gracias, señores! ¿Es esta que quiere y no quiere? ¿Qué cosa quiere? Yo tengo lo que quiere ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias! ¡Gracias, señores! 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 Compadito querido, gracias Estamos en guarina Y el guarino se baila con los inordales Y con la mano Que una mano se ríe Brazos arriba Que una mano se ríe Cintura, cintura, cintura Eso, cintura como si no Vamos a cantar la guarina Y dijiste que tu amor era grande Tan intenso Y como el universo Parece que tú ya no te acuerdas De nada Y crema la memoria Y yo y me escuchan Yo te olvidaré Yo reiré mañana Dejarme tocar Yo te olvidaré Yo reiré mañana ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Hoy me toca llorar Hoy me toca sufrir Por culpa de esa mujer Y dijiste que tu amor era grande Y dijiste que tu amor era grande Tan inmenso Y como el universo Y como el universo Y como el universo Te sufriré Te sufriré Y yo y me escuchan Que tratar Que quema la memoria Y yo y me escuchan Yo te olvidaré Yo te olvidaré Yo te olvidaré Los solteros Los solteros Los solteros Los solteros Y ahora Se van a casar con inmortales Ellos sí se van a casar con inmortales ¿Sí o no? Y nos quedemos solanos saltando Todos los saltanos, saltanos Saltanos, saltanos Saltanos, saltanos Saltanos, saltanos Apegadito, apegadito, apegadito Apegadito, apegadito Apegadito, apegadito, apegadito Apegadito Muchísimas gracias Gracias Guarina Se irá hasta la próxima Móventa sí, móventa sí Móventa sí, inmortales Móventa sí, móventa sí Se irá así, señores, gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Por último Por último Por último Somos gays